Amigos de Lucha Libre entre nosotros, buenas noches, buenas tardes, buenos días, madrugadas a la hora que nos estén viendo, estamos con Stryker, Stryker que lo acabamos de ver hace unos momentos en una lucha muy intensa y pues ahí viviendo una rivalidad en contra de pues un luchador que podemos decir que es un joven talento pero también ya tiene bastante experiencia como lo es el último último latino, ¿por qué buscar esta rivalidad de Stryker? Bueno, no comienza, ya hay también por ahí algunas batallas previas pero ¿por qué buscarlo en este momento? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, días, tardes, como dice acá Pablo, ¿qué crees que ni idea, ni idea de retarlo ni iniciar una rivalidad con él? Simple y sencillamente se dio sobre la marcha y en la lucha, me gustó el estilo que traía Guerrido, me gustó que se fajó bien, aguantó bien los golpes y me respondió de tú a tú, entonces pues eso me dio, me dio la pauta para, para de algún modo pues fijarme en él y decir pues bueno este es un luchador recio, es un luchador de los no tan jóvenes ya con cierta experiencia como lo mencionas pero que tiene ya un nivel, un nivel aquí dentro del gimnasio Alcón Galáctico que pues la gente lo apoya, tiene un buen número de seguidores y esa fue la pauta, me gustó, me gustó como para rival sobre todo porque pues empezaron a gritar mucha gente a favor mío, mucha gente a favor de él y ahí me nació, me nació esa, esa, esa razón de, de iniciar una rivalidad con él. Ahora vas a exponer tu máscara, quiere bueno, más bien vamos a ir en el camino viendo cómo se va pautando pero el directo, el reto fue directo, máscara contra cabellera. Claro, claro, pues no tiene el máscara, no, obviamente y yo quiero seguir vigente aquí dentro del gimnasio, seguir vigente en la unión de luchadores profesionales del Estado de México y pues ese es un, es un escaparate, no, al final es una, un escaloncito más para mi carrera y con todo gusto yo estoy de acuerdo, yo estoy en la mejor disposición, no sé qué diga programación, si nos quieran llevar a seguir con esa rivalidad y con todo gusto, sí, claro, me interesa su cabellera porque ahora sí que es de las cabelleras cotizadas aquí en el gimnasio, por esa razón pues me fijé en él para retarlo. Terminando con Último Latino, no sé, te interesaría también buscar a Conin que pues el día de hoy también o más bien ya eso está, esa una rivalidad añeja, desde que te presentaste en el gimnasio, creo que esa rivalidad tiene más tiempo que la del Último Latino. Claro, sí, 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 yo fui el rival, este, no sé si esté bien, esté mal, yo fui el rival que enfrentó Conin cuando su presentación, entonces igual, igual que Último Latino, yo lo vi con las agallas, lo vi con el ímpetu de querer sobresalir y no se rajan, no se rajan ante a lo mejor como dijo Latino, alguna trayectoria que uno pueda tener, ellos no se achicopalan, entonces me gustó, me gustó esa, esa actitud de él también de Conin, igual, igual, con Conin no creo iniciar una rivalidad, está muy bajo de peso, a lo mejor un poco más bajo de estatura, entonces a lo mejor ahí se vería una desventaja, ¿no? Una desventaja que pues al final sería a mi favor, entonces no, 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 pero pues mientras me lo encuentre, donde lo encuentre, nos hemos topado aquí en Zitácuaro, en varios lugares, en la periferia de aquí de Toluca, pues se le ha dado su escarmiento y su merecido para que se enseñe a respetar también. Pues ahí tienen las palabras de un experimentado striker que ya lleva muchos años dentro de la lucha libre, ¿cuántos años ya dentro de este bello deporte? Estaba haciendo cuentas de 28 a 30 años yo creo, yo creo mi debut prácticamente fue en el 92, entonces pues más o menos sacándole cuentas ahí, pues unos 28, 30 años. Pues ahí quedan las palabras de striker, el reto está abierto para Último Latino, esperemos que también él lo acepte, ya lo hizo sobre el cuadrilátero, vamos a ver si tenemos alguna firma de contratos o algo que sea representativo, porque esa lucha va a estar por demás interesante y pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, el saludo de striker para todos ustedes. Sí, claro, saludos amigos y no se olviden de venir a vivir la lucha libre en vivo aquí al gimnasio Halcón Galáctico, los saluda su amigo striker y acá nos vemos. Pues cuídense mucho, continuamos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!